El G-Blo Tremendo Borrado, borrado Yali, Yali, Yali La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquiticos Y volando Maguito Y agusar, agusar Agusar, agusar Ay, la lleva ya Hagámoslo así Ahí, pa' ti Con mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel Labios pa' besar Tiene algo especial Que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando Como ella baila en rompecaderas Como si fueran de plástico Oh, wow Me tiene ruqueado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella Su galán soy yo Lo que le gusta es que Se la ve, se la ve Que no tiene panty, se la ve Bienvenidas al party Mucho más de antes o muchas más Tanto que afrontaste y que quitaste Que quitaste Restaurante japanes Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boá 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 ¿Dónde estabas anoche? Estaba con mis amigas A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? Responde Pero me ha dicho que no te respondan ¿No me respondas así? Me encanta, me encanta mucho Soy Danay de Barreras Rogas Da, date, 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 date Un trajito pa' aquí Un trajito pa' allá Ya no puedo sentir Ni dejar de bailar So sweet, so hard Ay, baby, ¿cómo? Aquí besas Yo te digo cómo Antes de esperar Dime qué te quieres Y no volamos en la Mercedes Lo que quieras comprar Yo ya loco por dártelo Por eso te he guardado Quiero que caiga una guasa Mala mía, si soy muy sincero ¿Quieres que le baile? Adiós por mí Mi milkshake brings all the boys to the yard And their life is better than yours Damn right, it's better than yours I can teach you, but I have to charge Mi milkshake brings all the boys to the yard Cuando te hago el tra, tra, tra Dale, doblate Hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate Ponte en cuatro, pírate Que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom Dale, tira Tú eres loco con ella Ella loca conmigo Dime dándole like Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa 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 El G-Blo Tremendi Borralo, borralo Charlie, Charlie, Charlie La tengo con las manos a los lados Como el labioncito Con los ojos chiquitico Y volando Májito Y es un sasa, un sasa, un sasa, un sasa, un sasa Y la lleva allá va Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque Miguel le tomo también Ella no anda con 2700 Debo de un malo A mí no me matan Soy el matatán Y tú huachas baja con el taca Taca, taca, taca Y la tengo a cuatro Como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra Se le ve, se le ve Se le ve Que él no tiene panty Se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Yo ya loco por dártela Por eso te guardé Quiero que caiga una Guazaro Mala mía, si soy muy Touchy, 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 touchy Shut up En Vendova Ay Let's go back out to the Kukinova Se le ve Se le ve Que él no tiene panty Se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Se le ve Se le ve Se le ve Que él no tiene panty Se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quité Que él no tiene panty De la G-Blo Bórralo, bórralo Yali 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 La tengo con las manos a los lados Como el avioncito Con los ojos chiquitico Y volando Maki Es un sasa Cusa 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 Y la lleva Allá va Me llama si te hace falta que te asistan Yeah Perdona por ser insistente Lo que hagamos No lo cuentes, tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben que si a... Ladies, drop me down, just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, bonanza Shake your body like a belly dancer ¿Nosotros qué somos? Tú y yo somos polvo r-ri-rico Qué rico Tú y yo comiendo un abecito Cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos Fantástica, te convocamos, yo soy fantástico Es como ella baila, son pecaderas como si fueran de plástico Uh, wow, wow, me tiene jubilado Me tiene latiendo el corazón Se la ve, se la ve Se la ve Que no tiene panty, se la ve Bienvenidas al party Mucho maldanteo, mucha más Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el piripituchi Se llama Larry La rica boa La rica boa La rica boa La rica boa La demonia Tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Hagámoslo así Ahí, pa' ti Con mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo Que no quince Pero, pero mamá Cierra los ojos Piensa Recapacita Por un momento Déjame decirte lo que siento Te juro que soy un hombre nuevo No te miento Oye Déjame entrar de nuevo 3 2 1 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje Tap, tap, tamo en curazao de flow Tamo pasao, nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazao Tomando una bala que te caiga atrás Tú dices que no da para ven y para esta pelea Alma, mata los dientes, la muera y la garganta Paso de piqueta en la calle nadie me aguanta El hip es la bestia, la para, la planta Trescientos mil dolores por par y nadie me aguanta Ustedes van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba Temen, bórralo, bórralo Te lo agradezco mucho Pero este cuerpo lo puedes tener tú y cualquiera Porque todo es cirugía plástica Yo no me mato en el gimnasio Hago de vez en cuando Todo es más que nada cirugía Se le ve, se le ve Que él no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho más llanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Que estuviera fea pa' andarle pidiendo a un cabrón que se porte bien O sea, por todavía no me busco Amanda, baila con la banda Dios, si esa persona no es para mí, envíame una señal Que no es para usted, higüeputa valores El diablo mentiroso eres tú Se le ve, se le ve, que él no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho más llanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Voy a llamar los locos Voy a llamar el toto, toto Hoy yo te lo azoto Vámonos mismo estoy Voy a llamar los locos Venidas al party Mami aquí se escucha reggaeton Pononteo Calderón Mientras que mamá una marina Esa mamá es como no la marina Vámonos del pecho